Créeme si te digo que son francamente increíbles los beneficios que tiene tomar agua de apio. En este vídeo te voy a explicar los beneficios que tiene en general y me detendré un poquito más en aquellos beneficios que tiene tomar el agua de apio también en ayunas. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. Para entender mejor cuáles son los beneficios que nos va a aportar el tomar agua de apio es importante conocer un poquito sus propiedades, su composición. Tenéis que saber que, por ejemplo, el agua de apio tiene altísimos niveles en muchas vitaminas del grupo B. B1, B2, B6, pero también tiene mucha vitamina A y vitamina C. Lógicamente, como toda agua, pues tiene también altos niveles de agua. Pero este agua de apio tiene en particular altos niveles de yodo, cobre, magnesio, calcio, fósforo, potasio y, sobre todo, y lo más importante, muchísima fibra. Y esto va a ser una de las características a las cuales vamos a sacar más partido de este tipo de preparado. El primer uso que se le da al agua de apio es como producto que nos ayude a adelgazar. Básicamente por una razón muy sencilla y es que el 95% del agua de apio es agua y fibra. Punto. Es un gel de fibra. Es algo que nos va a llenar el estómago, que nos va a generar esa sensación de saciedad que nos quitará un poquito el hambre y que, por lo tanto, nos ayudará poco a poco a perder peso. Porque ya os digo, prácticamente el agua de apio no tiene calorías. Nada, prácticamente nada. Aparte, el agua de apio nos ayuda a desinflamar tanto el estómago como el intestino. Esto es debido a que la fibra que tiene el apio actúa como prebiótico. Es decir, es un tipo de fibra que favorece el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas. Por lo tanto, tomar agua de apio, ya sea durante el día o ya sea en ayunas a primera hora de la mañana, nos favorece el que el estómago y, sobre todo, también la parte intestinal, esté ya más predispuesta a recibir los alimentos que le vamos a ir dando durante el día. Digamos que sería un preparatorio a la ingesta posterior de alimentos. Son también ampliamente conocidos los beneficios que tiene el agua de apio para el cabello. Pero no solamente para el pelo, sino para el cuero cabelludo, perdón. Esto es debido, básicamente, a que el agua de apio nos ayuda a arrastrar los restos de células muertas, la famosa caspa, nos da brillo al pelo y, lo más importante desde mi punto de vista, es que al tener altos niveles de omega 6, no omega 3, en este caso solamente omega 6, El agua de apio es un producto muy indicado, pero tremendísimamente indicado, para que la salud de la piel del cuero cabelludo esté en perfecto estado, ni produciendo excesiva grasa, ni poca grasa, es decir, que encuentre un equilibrio que haga que la salud del cabello, pues bueno, esté en su estado óptimo. Hay también estudios que recomiendan tomar el agua de apio en ayunas para reducir el envejecimiento prematuro. Y esto, pues bueno, tiene una explicación muy sencilla. El tener tantos productos antioxidantes, tantos productos que evitan el envejecimiento celular, sobre todo los altos niveles de vitamina C y de vitamina A, pues hace que, pues lógicamente, la piel sea más resistente a la acción de los radicales libres que la envejecen. Hay también trabajos que hablan sobre que el agua de apio podría tener beneficios a la hora de reducir la aparición o prevenir la aparición de determinados tipos de cáncer. Esto se asocia, básicamente, a la presencia en su composición de una sustancia conocida con el nombre de limonelo. El limonelo es una sustancia que tiene cierto efecto, no penséis ni mucho menos con locura, anticancerígeno, básicamente, para el cáncer de pecho, el cáncer de hígado y el cáncer de estómago. Y, pues otro de los grandes beneficios que tiene el tomar el agua de apio a primera hora del día, básicamente en ayunas, es favorecer el efecto diurético. El apio tiene componentes altamente diuréticos que favorecerán la eliminación y detoxicación de nuestro organismo, algo especialmente interesante a primera hora del día. ¿Y cómo se prepara un agua de apio? Pues es tremendamente sencillo, muy fácil. No tiene, vamos, no tendría ni por qué explicarlo casi. Consiste, básicamente, en que cojáis un tallo alargado, un tallo grande de apio, unos 25-30 centímetros y un litro de agua. Pongáis el agua a hervir, mientras hierve, laváis concienzudamente la hoja de apio, el tallo de la hoja, perdón, lo cortáis en trocitos, lo echáis, que hierva 5-6 minutos y ya luego apagáis el fuego y dejáis que se vaya infusionando. Al cabo de una hora, hora y pico, cuando ya esté a, vamos, a temperatura normal, es ya lo que consideramos un producto infusionado, es decir, un agua que tiene la gran mayoría de los componentes interesantes que anteriormente os he comentado del apio. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.